Miserable de mi Miserable de mi Miserable de mi Cuando Cupido Me puso a ti como darlo en mi corazón Tarjeta de ti Ay Cupido que es que no puedo entender Esas cosas del amor Que si tu quieres lo que quieres Y si no quieres te da de un corazón Miserable de mi Miserable de mi Cuando Cupido Me puso a ti como darlo en mi corazón Tarjeta de ti Ay mira ayer me dijiste hoy Hoy me dices que mañana Y mañana me dirás Oye Charlie Se me quitaron las ganas Miserable de mi Miserable de mi Cuando Cupido Me puso a ti como darlo en mi corazón Tarjeta de ti Estoy un flechadillo Estoy un flechadillo Estoy un flechadillo Miserable de mi Miserable de mi Cuando Cupido Me puso a ti como darlo en mi corazón Tarjeta de ti Ay Cupido, Cupido Me puso a ti como darlo en mi corazón Me puso a ti como darlo en mi corazón Y no encuentro solución Por eso Miserable de mi Miserable de mi Miserable Cuando Cupido Cuando Cupido Me puso a ti como darlo en mi corazón Tarjeta de ti Cuando Cupido Me puso a ti como darlo en mi corazón No encuentro Miserable de mi Miserable de mi Miserable de mi Miserable de mi Cuando Cupido Me puso a ti como darlo en mi corazón Tarjeta de ti ¡Gracias!